Hola amigos, soy Abraham Sabdie y esto es Mundo Marketing, donde las marcas hacen presencia. Comenzamos. Hola, estamos con David Moeno, director de Relaciones Públicas de Huawei Latinoamérica. David, ¿cómo estás? Muy bien, Abraham, qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Dime, ¿qué es para Huawei el consumer centricity? Bueno, para Huawei el consumidor es su embajador absoluto y principal. De hecho, somos una marca que cada vez con nuestras estrategias de comunicación estamos buscando echar raíces más profundas en los mercados en donde tenemos presencia. No queremos ser esa marca extranjera que de repente llega a un país, vende bien, no vende bien y se va y deja al consumidor colgado. Al contrario, queremos ser una marca verdaderamente querida y en contacto uno a uno con nuestro consumidor, echando raíces profundas, por ejemplo, trayendo el producto cada vez más rápido, sobre todo los teléfonos insignia, mejorando la oferta de servicio y, como te decía, estando y conectándonos con el consumidor justamente donde ellos están apasionados. Por ejemplo, el deporte, la fotografía, el estilo de vida y todo lo que pueden hacer con este gran hub de vida que, por supuesto, es el smartphone. Buenísimo. ¿Qué es lo que hoy le quieren transmitir a este consumidor? Bueno, queremos decirle al consumidor que Huawei es una marca icónica global de tecnología. No somos una empresa que está haciendo gimmicks en su teléfono para que se vean bonitos en una campaña de marketing. Al contrario, queremos dar tecnología significativa, tecnología que va a ser una diferencia en el día a día. Y qué mejor muestra que resolverle los dolores de cabeza, los pain points al consumidor. Es verdaderamente vergonzoso a nivel industria que después de 10 años de que existen los smartphones, pues no han habido soluciones contundentes como, por ejemplo, con la vida de la batería, el performance a largo plazo y muy importante, que es uno de los puntos de contacto principales con el consumidor, la cámara. Nosotros con este dispositivo que tengo aquí en la mano, que es el P20 Pro, verdaderamente hemos resuelto estas tres, digamos, puntos de dolor del consumidor al inclusive traer el primer sistema de cámara triple creado en la ingeniería conjunta con Leica para ahora sí hacer fotos totalmente profesionales desde el smartphone. Que por cierto, estamos grabando hoy la entrevista con uno de sus equipos. De hecho, así es. Nos podemos dar cuenta que estos equipos tienen un performance totalmente profesional. Invitamos tanto a fotógrafos muy avanzados con los que trabajamos mano a mano, por ejemplo, con Judas Berra, con quien hemos hecho una campaña global. De hecho, fue uno de nuestros ganadores, un mexicano, también una fotógrafa chilena muy destacada del concurso Next Image, que lanzamos a nivel mundial, más de 150 mil participaciones. Y bueno, en Latinoamérica con mucho orgullo tuvimos ganadores. Y lo que queremos demostrar al consumidor es que por medio del smartphone, que es un hub de vida, lo usamos ya para todo, lo asociamos a la alimentación, lo asociamos al transporte, lo asociamos a la creación y al consumo de contenido. Pues qué mejor que con estas cámaras profesionales se olviden un poquito de llevar una tablet o una laptop, se olviden un poquito de llevar inclusive sus cámaras, ya sea a las vacaciones o a la vida profesional, y concentrar todo en este tipo de equipos de última generación. ¿Cómo ganar mercado? Bueno, lo que queremos hacer es, como te decía, enfocarnos en lo que el consumidor verdaderamente quiere. Año con año, invertimos grandes recursos, de hecho, más del 10% de las ganancias anuales de la empresa a nivel global en investigación y desarrollo. Hacemos mucho social listening, hacemos mucho también listening en punto de venta, escuchamos la opinión experta, por supuesto, de ustedes, los medios y analistas especialistas. Y todo eso lo llevamos a R&D, a investigación y desarrollo, y creamos en las subsecuentes generaciones estos productos que se adaptan perfectamente al consumidor. Claro. Hoy en día, escuchar al cliente o este customer voice que está muy de moda, es lo que va a llevar a las empresas a tener esta diferenciación contra sus competidores. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que va a hacer toda la diferencia, porque de hecho, nosotros nos debemos a los consumidores. Nosotros, inclusive, aunque tenemos programas de patrocinios y de sponsorships y de ambassadorships con grandes estrellas, equipos deportivos alrededor del mundo, sabemos que no hay mejor embajador que el cliente final, el consumidor y, por supuesto, aquel que se enamora de un Huawei y lo va a seguir recomendando. Claro. Me parece que la recomendación hoy en día es lo que debemos de buscar en la parte de marketing. Dime, ¿qué viene para Huawei? Bueno, para Huawei lo que viene es un crecimiento, no nada más a nivel global, a nivel industria. Aún que la industria de los smartphones sea un poquito desacelerado, Huawei es de los únicos que sigue creciendo. Tuvimos 14% de crecimiento en el Q1 de este año, comparado con otras marcas que se han quedado un poco estancadas. Lo que sigue es continuar creando tecnologías innovadoras, ser punta de lanza, por ejemplo, en la conversación de inteligencia artificial integrada a los productos de consumo y, de nuevo, siempre crear tecnologías, no gimmicks, que estén enfocados en que el teléfono se adapte y le dé más servicios al consumidor que en su día a día. Buenísimo, David. Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y, bueno, esperamos escuchar mucho más de Huawei en un futuro. Gracias, Abraham. Es un gusto estar aquí contigo y con todo y todo. Pues, amigos, así termina el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden, innoven y hagan negocio.